¿Qué tal amigos de 3 Desconectados? Pues el día de hoy nos vinimos a uno de esos compromisos familiares que le tocan a uno siquiera una vez en la vida. Se trata de pues fiestas infantiles y hay algo que no me gusta en las fiestas infantiles y son pues, no sé, o sea, no es nada en contra de ellos sino como se maneja eso. Es los animadores, los recreacionistas que llaman. Uno viene, uno se quiere divertir, pero ellos salen con unos juegos que pues para los niños puede que esté bien, pero ellos quieren y luchan por involucrar a los adultos. Vamos a ver un poco de esto y vamos a ver que realmente a mí no me gusta. Puede que a ustedes les gusten, pero pues a mí como no me gusta me tocó chuparme esto de los recreacionistas. Esto es 3 Desconectados. ¿Qué tal amigos? Yo soy Mauricio Ináz, procedo para que nos pierdan el programa más legumbre de Colombia en Internet, se llama 3 Desconectados. Y lo peor de esto es que no falta el adulto ridículo que se siente niño Y quiere participar en todo Pues eso ya pasó la época, ya hagan otra cosa Realmente no le veo la emoción a esto Esto es 3 Desconectados Continuamos en este evento aquí en 3 Desconectados Y les cuento, pues hay un amigo que nosotros tenemos, que anda con nosotros Que se llama Ricardo Vamos a ver en la imitación de otro amigo Vamos a ver cómo se ve Ricardo a través de 3 Desconectados Y ustedes tienen que adivinar quién de nosotros o quién de los integrantes de 3 Desconectados Es el que está haciendo la imitación de Ricardo Aquí vamos a verlo en 3 Desconectados Ya Ricardo, ¿qué opina usted del video de Gatico? Es que de Gatico, usted le dicen Gatico Ay ya marica, no me grabe, vivía su vida relajado Ya eso que se penetre, si él es Nalgastillas, él verá Ya que hijo de puta Rubencho es de combate Ya todo relajado Y ya estás tirando la trompita Venga para acá marica, venga Vengan a Nalgastillas Ya relájense marica, no me grabe más Mientras que esta gente continúa jugando Yo disfruto de mi helado Me acaban de dar un helado Pues es lo único que he rescatado en esta fiesta Pues vamos a ver un informe que me mandó Nuestro cantante estrella Nuestro cantante invitado Él se llama Andy Molina Y aquí está Andy Molina con un informe para Tres Desconectados Bueno, un saludo para Tres Desconectados Estamos aquí amplificando para cantar Esta mañana de los colegios de Pedro Claver Estamos aquí para todos Tres Desconectados Para todos ustedes Andy Molina Aquí para Estar muy chévere Tres Desconectados Hay muchas actividades chéverees Estamos acá Tres Desconectados Pacano Y dentro de esto De esta fiesta Algo para rescatar El arco iris Una maravilla de la naturaleza Lo podemos observar aquí Solo sucede cuando hace llovizna Y está haciendo bastante sol Y pues aquí lo estamos apreciando Desde este sector que se llama Villa Gómez La salida O más abajo de la entrada para la Cuchilla del Salado Hoy que estamos en este evento Que está Tres Desconectados Pues a manera de asistente De manera forzosa Pero pues que Hemos rescatado algunas cosas Que se pueden evidenciar acá Y como la gente se divierte Pues ya que uno es amargado Pues sea otra cosa Pero que la otra gente se divierte Se divierte Esto es un informe para Tres Desconectados A Provencio para contarle a toda la gente Tres Desconectados Que estamos en un sitio Que queda cerca Amanizares Pues la vía Que va para la cabaña O para la Cuchilla del Salado Ustedes que conocen Pues podemos ver Esto aquí se llama Disque Villa Gómez Y realmente pues el sitio es bacano El sitio es bonito Y está muy adecuado Para que la gente venga Y visite Esto es Villa Gómez La gente por acá No deja concentrar en la grabación Pero continuamos mostrándole A toda la gente Si desea un día de estos De pronto venir a pasear O venir a hacer una reunión de amigos Aquí está Villa Gómez Se las presento un poco Queda abajo Del terminal de buses De Villa Pilar Vía a la cabaña Esto es Tres Desconectados Lo que has hecho Yo quisiera despreciarte Tener valor Para poder llegar Odiarte ¿Qué tal mis amigos De Los Tres Desconectados? Soy Carlos Nuño La Grande de Madrid Estoy aquí para invitarte Que estés siempre En el mejor programa Ya sabes Los Tres Desconectados La Grande de Madrid Nunca se desconecta Siempre está contigo Hasta ahora Por aquí podemos ver La vía que va para Manizales Por aquí suben las bucetas O sea que usted no tiene Ningún problema Y el sector es bonito Aquí vemos los paisajes Hay árboles frutales Y está realmente Bien equipada Este sitio Que como les dije ahora Se llama Villa Gómez Para que venga Y haga sus reuniones Y haga sus fiestas Que realmente pues Tiene un ambiente De campo Como el que nos gusta A nosotros Todos los que vivimos Saturados En las ciudades Estamos en Villa Gómez Desde Villa Gómez Para Tres Desconectados A propósito De este sitio De Villa Gómez Encontramos este sitio Que ustedes pueden observar acá Se llama El Rincón del Recuerdo Aquí está Para que ustedes lo vean Cuando visiten este sector Aquí lo van a encontrar El Rincón del Recuerdo Aquí ustedes pueden venir Tomarse algo Compartir con los amigos Y recuerden Estamos hoy En este sector Villa Gómez Y los estamos invitando Para que cuando puedan Vengan hasta acá Y dentro de este sitio Encontramos los viejos LPs Que aún reposan En un costado De este saloncito Igualmente Encontramos Un sector Donde nos podemos hacer A conversar Así sea de noche Sea de mañana Igualmente Los viejos libros Que ya hoy en día Casi nadie lee El velón clásico El sombrero Y cosas que identifican Nuestra cultura caldense Y sobre todo La cultura de la arriería Aquí En Tres Desconectados En Villa Gómez Hoy en un sector Cerca A Manizales Y se llegó El momento Cumbre El momento Ridículo En el que En la fiesta A un adulto Le da por vestirse De niño Y portarse Como niño Dejen ese vicio Eso ya pasó Ya Vuelvanse en serio Cayó la tarde Y llegó la hora De partid No sin antes Resaltar La hospitalidad De quienes nos trajeron El día de hoy Sea para criticar Sea para disfrutar O sea por acompañar Ustedes pues Entenderán Que no La gente En Tres Desconectados Somos amargados Por naturaleza Pero ustedes Que si les gusta esto Y que si se divierten Nos esperamos aquí Esto es Villa Gómez En Tres Desconectados Para un sitio bueno Para que ustedes disfruten Para que vengan Sientan el aire Capistre Además Para que realicen Su evento Como lo quieren Villa Gómez Y hoy estuvimos Tres Desconectados Y pues los dejo Con las fotografías De Don Ramo Hombre Don Ramo Tan serio Que se veía Y terminó haciendo esto Bailando ahí Con otro Con otro señor Y ni siquiera Le habíamos dado licor Esto es Tres Desconectados Tres Desconectados Samurai Samurai